Hola futboleros, aquí estamos con otro partido de Copa Sudamericana, en este caso Vasco da Gama recibe a Liga Deportiva de Quito, Vasco da Gama de Brasil, Liga de Quito de Ecuador 9 de Agosto de 2018, 19.30 era de inicio, con un global de 3 a 1 a favor de Quito en Estadio Club de Regatas Vasco da Gama, en Río de Janeiro arbitraje de señores paraguayos, Díaz de Vivar, Zorrilla, Cañete, los asistentes, Méndez, el cuarto árbitro Vasco, bastante abajo de tabla del basilerado, de la serie brasilera viene de perder 2 a 1 frente a Sao Paulo, de visita al puntero hoy por hoy 4 a 1 de local, perdió frente a Corinthians, 3 a 1 perdió con Liga de Quito de visita 1 a 0, le ganó a Gremio y 1 a 1 empató con el Fluminense está décimo tercero en la tabla, después de 15 fechas, 19 puntos menos 4 los goles en la Liga de Quito se viene de empatar a 2 con el Nacional por su liga 2 a 1 le ganó de local al Emelec 3 a 1 le ganó al Vasco también de local 2 a 0, perdía con Delfín de visita y 2 a 0, perdía con Cuenca de local en Casa Blanca está séptimo en tabla bueno, son 3 partidos nomás varios son de la fecha del gozo pasado 4 puntos no, estos son todos este año no, salvo el primero 3 fechas, menos 1 de goles 4 puntos sacó, no le está yendo bien en su divisional ahora vamos a los 11 del Vasco Martín Silva, como portero Luis Gustavo, Breno, Ricardo Graza Ramón de Sábato Andrey, Thiago Galardo Giovanni Augusto Thiago Picachu, el goleador y Andrés Ríos, lo de Jorginho Liga Deportiva Universitaria es Adrián Gavarini en portería José Quintero Franklin Guerra Horacio Salaberry Aníbal Chalá Jefferson Orejuela Addison Vega Anderson Julio Johan Julio Fernando Guerrero y Juan Anangono Pablo Repeto es el DT creo que es un partido que para mí está entre un empate y un triunfo pero para mí pasa en la liga para mí está, vamos a ir por un empate entre 0-0 y 1-1 pero voy con un 40% empate 40% para el triunfo del Vasco y 20% para el equipo universitario pero un menos 2.5% seguramente la liga va a pasar de fase los equipos brasileños se sabe que la copa sudamericana no les interesa y bueno no le ponen mucho mucho énfasis así que bueno es no solamente lo que nosotros tenemos nuestra idea abajo en la descripción tienen el link para el aporte futbolero no se olviden de hacerlo como siempre un gran abrazo de gol que Dios los bendiga los acompañe los prospere y los proteja a ustedes futboleros y a sus familias